El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue interrumpido esta tarde por familiares y pacientes psiquiátricos. Él estaba en un foro en Iztacalco y estas personas fueron a reclamarle y a ponerle pancartas. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, la falta de medicamentos, en este caso medicamentos psiquiátricos y mentales. Desde hace, dicen ellos, por lo menos tres meses. Así reaccionó el subsecretario López-Gatell. Considero muy valiosa su necesidad, su demanda, totalmente valiosa, totalmente legítima, a priori. Es una necesidad humana, es una necesidad humana de personas que tienen una situación de sufrimiento cotidiano, porque no hay los medicamentos, tienen toda la razón. Pero, si el tema de ustedes, por importante y por legítimo que es, opaca el tema de la señora que está ahí, de la señora que está allá, el señor que está allá, quiere decir que ustedes están arrojando la representatividad de todo el mundo. Y eso no lo poseemos. Entonces, yo les pido respeto. Más allá del momento y de cómo resolvió esta crisis el doctor López-Gatell, queda la frase de, no hay medicamentos, tienen toda la razón. No hay medicamentos, tienen toda la razón. Esto no lo dijo un padre de un niño con cáncer, esto lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Después de esto, algunos pacientes esperaron a que terminara el foro, abordaron al señor López-Gatell, y él se comprometió a recibirlos, a tener una mesa de trabajo, pues ojalá, ojalá lleguen los medicamentos. Gracias por ver el video.